Hola a todo el mundo, estamos aquí en la feria de las dos ruedas, todavía en el stand de Royal Enfield es una marca, los que no la conocen, muy clásica, originalmente, si no me equivoco era Inglaterra la compraron en la India y se sigue produciendo en India estas son las más clásicas que ustedes van a encontrar, está la Continental, la Continental GT esta también GT de colores diferentes, pero aparte de las clásicas que tiene Royal Enfield como las que vemos ahí al fondo, este último año se ha hablado mucho de la Himalayan la Himalayan, hay varios modelos, como vemos acá, este es uno por aquí viene otro, la Himalayan es una moto de turismo, de cilindrada media es un motor de 400 centímetros cúbicos, es una moto que hicieron, pensaban en el turismo para meter por donde uno literalmente casi que le dé la gana ¿por qué? es alta el piso, el sillín es bajo, entonces usted puede estar cómodo pero la moto está alta, entonces no se va a pegar con cosas muy fáciles por debajo los controles de mando vienen muy completos, tiene todos los cerrajes o usted se los puede poner los cerrajes para poner todas las maletas aquí se le pueden poner los tanquecitos de gasolina, se van a ser montadas por tramos muy largos donde no hay bombas de gasolina, por este lado saliéndonos un poquito de la Himalayan cabe mostrar esta clásica de motor 500 que son como enfocadas en la época de la guerra es lo que evocan estas motos, son motos que poco ha cambiado la tecnología son motos que se mantienen muy originales a la época en que salieron y aquí al final pues tenemos la parte principal de Himalayan donde podemos ver los diferentes colores, está blanco, negro mate y al fondo no alcanzo a ver que otra son motos que como vemos aquí desde 12 millones 900 es una moto de las motos más económicas que podemos conseguir de turismo costo beneficio es excelente, esta moto es un tanque de guerra y usted puede estar por donde quiera con esta moto viajar hasta la Patagonia, al norte, darle la vuelta al mundo costo beneficio es una moto excelente espero que les haya gustado, cualquier cosa me preguntan y les estaremos contando suerte, que estén muy bien